Buenos días, en la clase de hoy veremos la segunda parte de enzimas. Esta clase estará dedicada a la cinética enzimática. Nuevamente les recuerdo la importancia de complementar esta clase con el estudio de la bibliografía recomendada. Antes de hablar del tema de la clase de hoy, haré un repaso de algunos aspectos de la cinética química relevantes para la comprensión de la cinética enzimática. Lo primero a considerar es cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que una reacción química tenga lugar. Para que la reacción ocurra, se deben satisfacer cada una de las siguientes condiciones. Las moléculas deben chocar. Deben hacerlo con la orientación apropiada. Y deben chocar con la suficiente energía. Por lo tanto, en el medio de reacción habrá una proporción reducida de moléculas que cumplan con todas estas condiciones. Cuando ello ocurre, se dice que el choque es efectivo o que la colisión fue exitosa. Y la reacción tiene lugar. Lo ilustraré para esta reacción. Pero las consideraciones son válidas para todas las reacciones. En este ejemplo, las moléculas chocan con la energía suficiente, pero la orientación no es apropiada y la reacción no tiene lugar. En este otro, la orientación es la apropiada, pero la energía no es suficiente. Tampoco ocurre la reacción. Finalmente, en este, las moléculas que chocan tienen la orientación y la energía apropiada y logran reaccionar. El número de colisiones exitosas determinará la velocidad de reacción. Para cualquier reacción, la velocidad es proporcional a la frecuencia de colisiones exitosas entre las moléculas reaccionantes. A mayor número de colisiones exitosas, mayor velocidad. Veremos ahora dos de los factores que modifican la velocidad de reacción. Consideremos una reacción genérica donde A y B reaccionan para dar el producto AB. Uno de los factores que afectan la velocidad de reacción es la concentración de reactivos. A mayor concentración de reactivos, mayor número de colisiones exitosas y, por lo tanto, mayor velocidad. Veamos ahora cómo expresar lo anterior en forma cuantitativa. En esta ocasión, nuestra reacción genérica es A se transforma en B. Como dijimos en el diapositivo anterior, la velocidad aumenta con la concentración de reactivos. Se demuestra experimentalmente que para este caso, en el que la reacción es monomolecular, el aumento es lineal. Y como cuando la concentración de A es cero, la velocidad es cero, la función matemática es la de una recta que pasa por el origen. Para esta reacción, su expresión es la velocidad B es igual a la concentración de A por una constante de proporcionalidad llamada la constante de velocidad, representada por K1. Las constantes de velocidad son propias de cada reacción en la condición determinada en que ésta tiene lugar. A esta reacción, cuya función de velocidad es la de una recta, determinada porque el exponente de la concentración de reactivos es 1, se la denomina reacción de primer orden. Veamos ahora cómo es la velocidad cuando reaccionan dos moléculas. Las dos moléculas podrían ser diferentes. A y B reaccionan para dar C y D. La ecuación de velocidad es B es igual a K1 por la concentración de A por la concentración de B. O podrían ser iguales. Por ejemplo, dos moléculas de A reaccionan entre sí para dar E y F. Aquí la ecuación de velocidad será B es igual a K1 por la concentración de A al cuadrado. Las ecuaciones de velocidad de estas dos últimas reacciones ya no son las de una recta. La suma de los exponentes de las concentraciones de reactivos es 2 y las reacciones se denominan de segundo orden. Veamos ahora qué ocurre cuando la reacción es reversible. De acuerdo a lo que vimos en el diapositivo anterior, A se transformará en B cuando una ecuación de velocidad B es igual a K1 por la concentración de A. Como es en el sentido directo de izquierda a derecha, a B y a K le asignamos el subíndice 1. La velocidad en sentido inverso, es decir, la velocidad de formación de A, será similar a la anterior pero ahora B es el reactivo. Así que su expresión será B-1 es igual a K-1 por la concentración de B. Como la reacción ocurre en sentido inverso, de derecha a izquierda, a B y a K, ya adjudicamos el subíndice menos 1. Cuando la reacción alcanza el equilibrio, la velocidad de formación de A es igual a la velocidad de formación de B. Por lo tanto, la velocidad 1 será igual a la velocidad menos 1. Es entonces posible sustituir B1 y B-1 por las expresiones que tenemos más arriba. Pero ahora, como estamos en el equilibrio, las concentraciones de A y B serán las concentraciones de equilibrio. Si operamos algebraicamente para dejar las constantes en un miembro de la ecuación y las variables en el otro, nos queda que K1 sobre K-1 es igual a la concentración en el equilibrio de B sobre A. Como el cociente de constantes es una constante, es cómodo cambiarle el nombre a este cociente y se lo llama constante de equilibrio. Esta ecuación es una de las expresiones de la ley de acción de masas. La ley de acción de masas es la expresión cuantitativa del principio de Ley Châtelía. Aquí quiero destacar dos aspectos importantes. El primero es que para la mayor parte de las reacciones, este cociente no es igual a 1. Es decir, en el equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos para la mayor parte de las reacciones no son iguales. La segunda es que esta ecuación nos dice que si se alteran las concentraciones de los productos o de los reactivos, el sistema dejará de estar en equilibrio, por lo tanto las velocidades en los dos sentidos ya no serán iguales. Entender la ley de acción de masas es esencial para comprender cómo varían las reacciones químicas cuando cambian las concentraciones de productos y reactivos. Si se aumenta la concentración de reactivos, la reacción se desplazará hacia la formación de productos hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Es decir, hasta que el cociente de reactivos y productos sea igual a la constante de equilibrio. Si se aumenta la concentración de productos, ocurrirá lo mismo, pero en sentido inverso. Otro factor que modifica la velocidad de reacción es la temperatura. El aumento de la temperatura provoca un aumento de la energía cinética de las moléculas y en consecuencia aumenta el número de choques que tienen lugar por unidad de tiempo, así como la cantidad de energía del choque. Y como resultado, provoca un aumento de la velocidad de reacción. Vimos algunos de los factores que modifican la velocidad de reacción. Pero, ¿qué determina que una reacción química tenga lugar? Desde el punto de vista termodinámico, se deben cumplir dos condiciones. La primera es que la energía de los reactivos sea mayor que la de los productos. En esta gráfica, se representan las variaciones energéticas a lo largo de la reacción. A se podrá transformar en B si la energía de A es mayor que la energía de B. Para esta reacción, vemos que esto se cumple. La energía de A es mayor que la energía de B. La segunda condición es que las moléculas logren vencer la energía de activación. La energía de activación es un nivel de energía superior que deben alcanzar las moléculas para poder reaccionar. Como pueden ver, el autor de esta gráfica realizó una analogía con la mecánica. La piedra en el estado A tiene mayor energía potencial que la del estado B. Pero no podrá caer a favor de su energía potencial a menos que escale la colina. Para lo cual, hace falta que la molécula alcance un mayor nivel energético. En esta representación, suministrado por el hombre que empuja la piedra. La diferencia energética entre el estado A y la cima de la colina es la energía de activación. ¿Cómo alcanzan las moléculas el estado de activación? Se debe tener en cuenta que no todas las moléculas del reactivo tienen la misma energía cinética. Algunas tienen más, otras menos. Aquellas moléculas que tengan mayor energía cinética podrán alcanzar la energía de activación. Que haya más o menos moléculas que alcancen la energía de activación Depende, por un lado, de la energía cinética del conjunto de las moléculas. Si la energía cinética aumenta en toda la población de moléculas, habrá una proporción mayor de moléculas que alcance la energía de activación. Y por otro, de la magnitud de la energía de activación. Si es muy alta, muy pocas moléculas lograrán superarla. Si baja, la proporción de moléculas que la alcancen será mayor. Siguiendo con el mismo tipo de analogía, en esta otra figura se muestra cómo las moléculas que están en el estado A se encuentran en una situación estable de la cual es más difícil salir. En el pasaje de productos a reactivos, en realidad existe por lo menos una reacción intermedia en la que el reactivo pasa al llamado estado activado o estado de transición, que se representa con un asterisco. Esto ocurre cuando la molécula alcanza el nivel energético de la energía de activación. Si logra alcanzar el estado de transición, es decir, si está en la cima de la colina, está en una posición más inestable y puede caer para cualquiera de los dos lados. Volver al estado A, y en ese caso la reacción no tendrá lugar, o avanzar hacia el estado B. Para simplificar, seguiremos considerando una reacción irreversible. Ahora llamaremos S al reactivo, por sustrato, el nombre que como ya vimos en la clase anterior, reciben los reactivos en cinética enzimática. En esta reacción, S se transforma en dos productos. Pero para que esto ocurra, S debe pasar al estado activado o de transición en una reacción reversible. Como ya dijimos, S activado puede volver a S o avanzar hacia los productos. De acuerdo con la ley de acción de masas que vimos antes, la velocidad de generación de productos está determinada por la concentración de S activado. A mayor concentración de S activado, mayor será la velocidad de generación de productos y en este caso la ecuación de velocidad será V2 es igual a K2, la constante de velocidad del pasaje de S activado a productos, por la concentración de S activado. ¿Cuáles son las formas de aumentar la concentración de S activado para aumentar la velocidad de reacción? Una forma es, como lo indica la ley de acción de masas, aumentar la concentración de sustrato. Otra forma es aumentar la temperatura. Y una mucho más efectiva que las dos anteriores, es disminuir la energía de activación. Esto se logra mediante los catalizadores. La adición de un catalizador a la reacción provoca una disminución de la energía de activación y por lo tanto, habrá un mayor número de moléculas con la energía suficiente para sortear la barrera de activación y la velocidad de activación aumenta. Es importante destacar que la adición de un catalizador a la reacción reversible provoca un aumento de la velocidad de reacción en ambos sentidos. Debido a que las enzimas no modifican el contenido energético de S ni de P, no modifican el equilibrio de la reacción y por lo tanto, las constantes de equilibrio de la reacción no catalizada y de la catalizada son iguales. Veamos ahora cuál es el cambio en la energía de activación para reacciones catalizadas por catalizadores no biológicos y para las enzimas. Utilizaremos como ejemplo la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno. Como lo muestra la tabla, la energía de activación de la reacción no catalizada es de 75 kJ mol. Si se agrega un catalizador inorgánico, es de 49, se reduce casi 40%. Cuando la reacción es catalizada por la enzima catalasa, se reduce más de 9 veces. Este efecto sobre la barrera de activación permite que la velocidad de reacción en presencia de catalasa sea de 100 millones de veces. En la clase anterior mencionamos los diversos tipos de mecanismos catalíticos que figuran en este diapositivo. Con los conceptos que introdujimos en esta clase, se podrá comprender mejor el significado de los tres últimos. Los efectos por proximidad se refieren principalmente a reacciones con más de un reactivo. Cuando se unen los reactivos al sitio activo, se aproximan entre sí y, como vimos en la clase pasada, pasen en la orientación correcta. Con consecuencia, la reacción se ve favorecida. La catálisis por unión preferencial al estado de transición fue propuesta por primera vez por Linus Pauling en 1948. Según esta propuesta, las enzimas aumentarían la velocidad de reacción, uniéndose con mayor afinidad al estado de transición. Los modelos cinéticos muestran que esta situación determina un aumento de la velocidad de reacción. Actualmente se ha comprobado que numerosas enzimas actúan utilizando este mecanismo. Veremos ahora el comportamiento cinético básico de las enzimas descrito en forma analítica por Mikaelis y Menten. Para simplificar el enfoque, consideraremos la reacción irreversible de transformación de S en P. Y analizaremos cómo varía la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato en una reacción no catalizada y en una catalizada. Para obtener los datos para estas curvas, es necesario que las medidas de velocidad se realicen en condiciones iniciales. A esta velocidad se la llama velocidad inicial y se la representa como V0. Como vimos hace unos minutos, la velocidad de una reacción unimolecular aumenta linealmente con la concentración de sustrato. Cuando la reacción es catalizada por una enzima, en cambio, la curva tiene un sector aparentemente lineal, luego se va curvando a concavidad inferior y tiende asintóticamente a un valor máximo. Se demuestra que esta curva corresponde a una hipérbola rectangular. En 1913, Mikael y Simenten elaboran un modelo cinético para este comportamiento. Si bien las constantes del modelo fueron reinterpretadas posteriormente, la ecuación sigue vigente hasta nuestro día. El modelo matemático permitió la comprensión cuantitativa del comportamiento de las enzimas, aunque muchas enzimas se aparten del comportamiento micaileano. Los parámetros descritos en su ecuación siguen siendo de enorme utilidad para la medicina y la biociencia. Mikael y Simenten proponen esta secuencia de reacciones como base de su modelo. La enzima se une al sustrato en una reacción reversible para dar el complejo enzima-sustrato. A su turno, el complejo enzima-sustrato puede reaccionar para dar la enzima libre y el producto. Asumieron además que esta última reacción era irreversible y lenta. En una secuencia de reacciones, la reacción más lenta, que en definitiva va a determinar la velocidad de toda la secuencia, se le denomina reacción pasolimitante. La otra condición que le imponen al modelo es que la concentración total de enzima en el sistema, a la que llamaremos ET, es mucho menor que la concentración de sustrato. Asimismo, plantean que el valor de la asíntota, es decir, el valor máximo al que tiene la velocidad, corresponde a la situación en que la enzima se encuentra saturada por el sustrato. Al aumentar la concentración de sustrato, y teniendo en cuenta que la reacción de formación de P es lenta, la cantidad de sustrato es tal que ocupa toda la enzima, y la cantidad total de enzima estará formando el complejo enzima-sustrato. En ese caso, la concentración de ES es igual a la cantidad de enzima total, y la velocidad de formación de P en esa situación será la máxima, y será igual a K2 por concentración de ET. En cualquier momento de la reacción, la velocidad de aparición de P es igual a K2 por la concentración del complejo enzima-sustrato. El problema es que la concentración de ES no es fácilmente determinable experimentalmente. Para solucionar este problema, Mikael y Simenten plantean la siguiente ecuación de conservación. En cualquier momento, la concentración total de enzima ET es igual a la concentración de enzima libre E más la que se encuentra formando el complejo enzima-sustrato, ES. De esta ecuación es posible despejar ES. La concentración de ES será igual a la concentración de enzima total menos la concentración de enzima libre. Y cada vez que en los planteos cinéticos aparezca ES, sea sustituido por este valor. A continuación, operan en forma algebraica sencilla, que no veremos aquí, a partir de la ecuación de destrucción de ES. En el curso de estas operaciones, en uno de los miembros de la ecuación, aparece el siguiente cociente de constantes. K-1 más K2 sobre K1. Como el cociente de constantes es una constante, es posible, para simplificar, darle un nuevo nombre. Ese cociente lo conocemos con el nombre de Km, o constante de Mikael y Simenten. Sustituyendo el cociente de constantes por Km, se llega a la siguiente ecuación. V es igual a K2 por concentración de ET por concentración de S sobre Km más concentración de S. En un diapositivo anterior, vimos que K2 por concentración de ET es igual a la velocidad máxima. Así que podemos sustituirlo por B máxima en la ecuación y nos queda la velocidad es igual a la velocidad máxima por concentración de S sobre Km más la concentración de S. Y esta es la ecuación de Mikael y Simenten. Y al igual que los datos experimentales, corresponde a la de una hipérbola rectangular. Si se conoce el valor del Km y de la velocidad máxima, se conoce el comportamiento de la enzima y puede, por consiguiente, construirse la curva correspondiente. Veremos ahora algunas propiedades interesantes de la ecuación que son fácilmente demostrables, pero que no lo haremos aquí. La primera es que si la velocidad es igual a la mitad de la velocidad máxima, el Km es numéricamente igual a la concentración de sustrato. O dicho de otro modo, la concentración de sustrato que determina una velocidad igual a la mitad de la velocidad máxima es numéricamente igual al valor del Km. Y de esta forma, con los datos experimentales de velocidad en función de concentración de sustrato, es posible hallar el valor del Km. Como el valor de la velocidad máxima es una asíntota, existen varios procedimientos matemáticos para transformar la curva en una recta y en estos casos, en principio, la determinación del Km y de la velocidad máxima sería más precisa. La transformación lineal más conocida es la de Lineweaver-Burck. Consiste en representar los valores experimentales en un gráfico llamado de doble recíproca, donde se grafica la variación de 1 sobre B en función de 1 sobre S. En esta representación, el punto de corte de la recta con el eje de las Y es igual a 1 sobre velocidad máxima y el de corte con el eje de las X es menos 1 sobre Km. La segunda deducción que puede realizarse a partir de la ecuación de Mikael Simenten es la siguiente. Si la concentración de sustrato es mucho mayor que el valor del Km, la velocidad es igual a la velocidad máxima, lo cual se corresponde con el comportamiento experimental de la curva. Y la tercera deducción que veremos es que si la concentración de sustrato es mucho menor que el Km, la velocidad es aproximadamente igual a la velocidad máxima sobre Km por la concentración de sustrato. Como tanto la velocidad máxima como el Km son constantes, su cociente es constante y por lo tanto esta ecuación es la de una recta que pasa por el origen. Como vemos en la gráfica, esto también se corresponde con los datos experimentales. Cuando la concentración de sustrato es mucho menor que el Km, la curva se aproxima a una recta que pasa por el origen. Veremos ahora cuál es el significado del Km para Mikael y Simenten. Recordemos que el Km es el cociente, K-1 más K2 sobre K1. Como K2, según los postulados iniciales de Mikael y Simenten, es muy pequeño, el cociente queda aproximadamente igual a K-1 sobre K1. K-1 sobre K1 es la constante de disociación del complejo enzima-sustrato para dar enzima libre más sustrato. Es decir, que sería la inversa de la constante de asociación o de afinidad de la enzima. Así, para Mikael y Simenten, el Km es la inversa de la afinidad que tiene la enzima por su sustrato. Sin embargo, la reacción de Es a E más P no es necesariamente irreversible. Y el Km no es la constante de disociación del complejo enzima-sustrato. Y por lo tanto, no es la inversa de la afinidad de la enzima por el sustrato. Pero sí es un indicador de esta afinidad. En estas dos curvas se representan dos enzimas que tienen la misma velocidad máxima y diferente Km. La enzima que tiene mayor Km necesita una mayor concentración de sustrato para alcanzar la misma velocidad. Es decir, que operativamente tiene menos afinidad. Recordemos que si toda la enzima está formando parte del complejo enzima-sustrato, K2 por ET es igual a la velocidad máxima. Por lo tanto, esta ecuación nos dice que si aumentamos la concentración de enzima, aumenta la velocidad máxima. Asimismo, nos dice que si graficamos la velocidad máxima en función de la concentración de enzima, o tendremos una recta que pasa por el origen. Si ahora comparamos la curva de velocidad en función de la concentración de sustrato, para la misma enzima, a dos concentraciones de enzima diferentes, veremos que la curva de la enzima que está en mayor concentración tiene una velocidad máxima mayor. Por tratarse de la misma enzima, el Km será el mismo. En la primera clase de enzima, mencionamos que una de las características de las enzimas era la de ser inhibibles. Veremos ahora algunos tipos de inhibidores enzimáticos. Los inhibidores de la actividad enzimática son de dos grandes tipos, reversibles e irreversibles. Como ejemplo de la inhibición reversible, veremos la inhibición competitiva. En esta inhibición, el inhibidor es lo suficientemente similar al sustrato como para unirse al sitio activo de la enzima. En este tipo de inhibición, la competencia es recíproca. El inhibidor compite con el sustrato y el sustrato compite con el inhibidor. Por lo tanto, una forma de desinhibir la enzima es aumentando la concentración del sustrato. Esta competencia recíproca se pone de manifiesto en las curvas de velocidad en función de la concentración de sustrato. Si analizamos las curvas, vemos que la curva obtenida en presencia del inhibidor tiene la misma velocidad máxima que la no inhibida. A altas concentraciones de sustrato, el sustrato está compitiendo y desplazando al inhibidor. El Km, sin embargo, está aumentado. En presencia del inhibidor, la enzima se comporta como si tuviera menos afinidad por el sustrato. En la inhibición irreversible, el inhibidor se une a la enzima, en general en forma covalente, e impide que ésta se una al sustrato. La unión de la enzima al inhibidor puede ser en el sitio activo o fuera del sitio activo. En este último caso, la unión del inhibidor provoca un cambio de conformación del sitio activo que impide su unión con el sustrato. Por su carácter irreversible, aun cuando el inhibidor se une al sitio activo, este tipo de inhibición no es desplazable por el sustrato y se comporta como si provocara una destrucción de la enzima. Si analizamos las curvas de velocidad en función de la concentración de sustrato para una enzima inhibida en forma irreversible, se puede observar que el inhibidor determina una disminución de la velocidad máxima como si disminuyera la concentración de enzima. En este caso, el Km no se modifica. Existe un grupo de enzimas muy importante para el metabolismo que exhibe un comportamiento cinético denominado cooperativo. La cinética cooperativa se caracteriza por presentar una curva en forma de S. Al igual que para las enzimas michaelianas, se encuentra una constante que es numéricamente igual a la concentración de sustrato necesaria para obtener la mitad de la velocidad máxima. Para este tipo de enzimas, la constante recibe el nombre de K05. Si comparamos como aumenta la velocidad a medida que aumenta la concentración de sustrato, vemos que para las michaelianas, la velocidad aumenta bruscamente a bajas concentraciones de sustrato, y luego los aumentos se hacen menores hasta que la velocidad se hace prácticamente independiente de la concentración de sustrato. Las enzimas cooperativas, en cambio, experimentan poco aumento de velocidad a bajas concentraciones de sustrato. A medida que este va aumentando, la curva se hace más empinada, es decir, los aumentos de velocidad son mayores, hasta que luego comienzan a decaer y también se hace casi independiente de la concentración de sustrato. Como ya mencionamos, los cambios de concentración de sustrato a bajas concentraciones determinan grandes cambios de velocidad en las enzimas michaelianas. Pero veamos que ocurre a rangos medios de concentración de sustrato, rangos en los que se encuentran muchos intermediarios metabólicos. Por ejemplo, entre estas dos concentraciones. Mientras que las enzimas cooperativas aumentan mucho su velocidad, las michaelianas no. Con una enzima michaeliana no es posible tener estos cambios de velocidad a rangos medios de concentración de sustrato. Ni siquiera con una enzima michaeliana que tenga un Km mayor, de manera de que tenga la zona de mayor cambio de velocidad a rangos medios de concentración de sustrato. Esta propiedad de las enzimas cooperativas es una de las razones por las cuales estas enzimas catalizan reacciones claves en el metabolismo. Veamos un modelo simplificado para explicar la cooperatividad basado en resultados experimentales. La mayor parte de las enzimas cooperativas tienen estructura cuaternaria, es decir, más de una subunidad, y coexisten en dos conformaciones. Una conformación llamada T por tensa, que tiene poca afinidad por el sustrato, y una R por relajada, que tiene alta afinidad por el sustrato. Estas dos conformaciones existen en ausencia de sustrato. En la ausencia de sustrato, el equilibrio favorece la conformación T como se representa con el tamaño de las flechas. Cuando el sustrato se une a la conformación T, le induce la transición hacia la conformación R. La conformación R en este ejemplo queda con un sitio de alta afinidad libre, con lo cual la siguiente molécula de sustrato se unirá más fácilmente. El sustrato coopera para que las moléculas siguientes que se unan a la enzima lo hagan con mayor afinidad. A diferencia de lo que ocurre con la inhibición de las enzimas micaelianas, las células disponen de numerosas moléculas que regulan la actividad de las enzimas cooperativas. Estos moduladores se llaman moduladores aloestéricos. La palabra aloestérico proviene de halos, que en griego significa otro, y esteros, que también tiene origen griego y que en química se utiliza con el significado de relativo al espacio. Es decir que aloestérico significa otro sitio. A continuación veremos la razón de esta denominación. Las enzimas que modifican su actividad por moduladores aloestéricos se llaman enzimas aloestéricas y tienen otro sitio, que en general son otros varios sitios diferentes al sitio activo. En los otros sitios ligan a los moduladores aloestéricos, que pueden ser inhibidores, que al unirse favorecen la transición hacia la conformación T, o activadores, que al unirse favorecen la transición hacia la conformación R. Si analizamos las curvas de velocidad en función de la concentración de sustrato para las enzimas aloestéricas y los efectos provocados por sus moduladores, vemos que los activadores, también llamados moduladores positivos, desplazan la curva hacia la izquierda, disminuyendo el K05, y los inhibidores o moduladores aloestéricos negativos lo hacen hacia la derecha, aumentando el K05. Las enzimas, debido a su naturaleza proteica, son susceptibles a modificaciones de esa estructura por los mismos agentes que provocan cambios estructurales a las proteínas en general. Y estas modificaciones estructurales suelen traducirse en alteraciones en la actividad enzimática. Uno de los agentes es el pH. El pH provoca cambios en la ionización de los grupos R de las proteínas, y esto puede alterar la conformación y actividad de las enzimas. Este esquema de sitio activo de una enzima que vimos en la clase pasada, muestra un enlace iónico entre la enzima y su sustrato. Aquí vemos el enlace a mayor aumento. El incremento de protones en el medio, determina una protonación del grupo fosfato del sustrato y la pérdida de la interacción con la enzima a ese nivel. Las enzimas tienen un pH en el que su actividad es máxima. Este pH se llama pH óptimo. Un cambio de pH puede modificar la actividad enzimática por alteración del estado de ionización, del sitio catalítico, del sitio de unión al sustrato, del sitio de unión a la coenzima, de grupos funcionales responsables del mantenimiento de la conformación de la enzima o del sustrato. Como ocurre con las proteínas, cambios extremos del pH pueden naturalizar la enzima. En esta gráfica vemos los cambios en la velocidad máxima de tres enzimas en función de los cambios en el pH. Se puede apreciar que las tres tienen distintos pH óptimos. Los pH óptimos de las enzimas suelen estar en el rango de pH del medio en el que ejercen su acción catalítica. Así, la pepsina es una enzima del jugo gástrico que tiene un pH entre 1,5 y 3,5. La milasa salival se encuentra en la saliva cuyo pH promedio es de 6. Y la tripsina es una enzima del intestino delgado que tiene un pH entre 7 y 9. Un cambio en la temperatura también provoca cambios en la estructura de las proteínas y por lo tanto de la actividad enzimática. Recordemos que la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas y por lo tanto la velocidad de las reacciones químicas. Pero como contrapartida, el aumento de la temperatura aumenta la agitación térmica de la cadena polipeptídica, desestabilizando las interacciones débiles que mantienen su conformación y las interacciones con el sustrato. Cuando la energía proporcionada por el aumento de la temperatura es mayor que la energía de las interacciones atómicas que mantienen las estructuras superiores de las proteínas, la proteína se desnaturaliza y pierde su actividad. Por lo tanto, por efecto de la temperatura tienen lugar dos procesos simultáneos y de efectos opuestos para la actividad enzimática. El aumento de la velocidad de reacción y la desnaturalización. La resultante de estos dos procesos es la que le da la forma a la curva de actividad en función de la temperatura. La forma de la curva es asimétrica debido al efecto abrupto de la desnaturalización. Al igual que lo que ocurre con el pH, el pico de mayor actividad de las enzimas se sitúa a las temperaturas en las que deben ejercer su acción catalítica. En los humanos, los picos de actividad se encuentran próximos a los 37 grados y en las bacterias que viven en la boca de los volcanes o géiseres a temperaturas de más de 70 grados, este pico de actividad se encuentra próximo a esta temperatura. El conocimiento de las características cinéticas de las enzimas tiene múltiples utilidades para la práctica médica. Veremos algunos ejemplos. Una de ellas es el tratamiento de las intoxicaciones. Un ejemplo de una situación grave y que su tratamiento involucra el conocimiento del metabolismo y de las características cinéticas de las enzimas involucradas es la intoxicación por metanol. El metanol es muy utilizado en la industria química en la manufactura de diversos productos, solventes, productos de limpieza, perfumes, anticongelantes, etc. Por su similitud con el etanol, comparte sus propiedades organolépticas. Tiene el mismo olor, color y sabor. Y en muchos países tiene menor costo que el etanol. Por estas propiedades es ilegalmente utilizado para adulterar bebidas alcohólicas. La intoxicación en general es muy grave y puede llevar a la muerte incluso tras la ingesta de pequeñas dosis. Tiene dos mecanismos de toxicidad. La depresión del sistema nervioso y la producción de ácido fórmico en el hígado, que es extremadamente tóxico y produce daños a nivel de diferentes órganos. No es una intoxicación muy frecuente, pero de ocurrir tiene una elevada mortalidad. Esta es una noticia mexicana de abril de 2020. A consecuencia de la pandemia por COVID-19 y como medida para evitar el contacto social, se prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas en México. En diversos estados se realizaron ventas clandestinas de bebidas alcohólicas adulteradas. Esta es una noticia de un diario mexicano que reporta 9 muertes por intoxicación por metanol y 19 intoxicados. En el organismo existen enzimas que degradan diversos alcoholes, entre ellos el metanol. La primera de estas enzimas es el alcohol deshidrogenasa. Y luego de una segunda reacción se forma el ácido fórmico, que como mencioné es altamente tóxico. La mejor forma de tratar esta intoxicación hasta el momento, aparte de las medidas generales de tratamiento sintomático, es mediante el bloqueo del alcohol deshidrogenasa. Y los mejores inhibidores son dos inhibidores competitivos. El Fomepisol, que no está disponible en todos los países, y el etanol, que es el más frecuentemente utilizado. De esta forma, ofreciéndole a la enzima un inhibidor competitivo a altas concentraciones, se desplaza el metanol de la enzima y se evita que nuevas moléculas puedan unirse a la misma. El metanol desplazado por el inhibidor competitivo debe ser removido de la circulación por medio de diálisis. Las intoxicaciones por inhibidores irreversibles son más graves que las de los inhibidores competitivos, ya que no es posible desplazar al inhibidor de la enzima. El arsénico es uno de los más conocidos desde la antigüedad. A las dosis adecuadas provoca una muerte rápida. Es famoso por habersele atribuido la muerte por envenenamiento de Napoleón y de Simón Bolívar, y por ser uno de los venenos más utilizados en las novelas de misterio. Se utiliza en la manufactura del vidrio, de pesticidas y de productos electrónicos, entre otros. Se han encontrado más de 200 enzimas inactivadas por este elemento. El tratamiento en los casos de inhibidores irreversibles consiste en darle al paciente un soporte general de sus funciones fisiológicas básicas y tratar de que sobreviva hasta que el organismo sintetice nuevamente la enzima. Incorporándolo a moléculas orgánicas y por su actividad de inhibidor enzimático, es utilizado en la producción de fármacos, por ejemplo, como agentes anticancerosos o antiparasitarios. La inhibición de la actividad enzimática es una herramienta fundamental de la farmacología. Esta gráfica muestra en forma cuantitativa cuál es el blanco molecular de las diferentes drogas que se encuentran en uso. Como se puede apreciar, la inhibición enzimática constituye el objetivo mayoritario en el diseño de drogas. El 47% de los fármacos son inhibidores enzimáticos. Una de las ventajas de los inhibidores enzimáticos es que sus efectos son rápidos y relativamente bien definidos si la enzima inhibida y la vía metabólica en que participa están bien caracterizadas. Y aunque en principio más riesgosa, la inhibición irreversible es la más explorada con fines terapéuticos debido a que estos inhibidores son más eficientes. Así culminamos estas clases dedicadas a las enzimas. En la clase próxima veremos conceptos de la termodinámica que complementarán algunos aspectos de esta clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!